hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día a la tarde o a la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver estoy en un grupo de whatsapp que es el de mv2 con el mollejas con el muy con el buen muy y pues hicimos una pequeña dinámica de hacer un intercambio por esto de las de las fiestas y pues vean supuestamente era una una pieza cita y le quiero darle el agradecimiento a mi compa santos él vive aquí en texas también y este da de cuenta que si va a ser el intercambio de las personas que vivimos en eeuu y las que viven en méxico para que no hubiera ese problema de si de envío no que se gastará tanto bueno supuestamente era una pieza y vean no creo que esté en una pieza nada más igualmente te lo agradezco mucho la verdad y pues vamos a ver quiero quiero compartir con ustedes para que vean este lo que mi cuate santos me está mandando y pues sin más ni menos vamos a darle gran a ver qué qué sorpresitas digo es lo chido la verdad de pues de esta esta bonita comunidad de coleccionistas en cualquier parte del mundo de cualquier sí de cualquier lugar es es lo bonito que lo que unen un montón de hace un montón de amistades este y bueno pues vamos a darle vamos a empezar vamos a empezar por lo primero que que venga y vean ay ojón es un Ferrari está bien bien chido la verdad que yo colecciono Zamax y este pues obviamente no lo tenía y mucho menos Ferrari la verdad que está súper fregón la verdad que me quedé patinando digo así fuera una pieza la neta con esta estaba súper rayado no muchas gracias la verdad que te lo agradezco un montón y pues vamos a ver acá lo segundo lo primerito que salga wow es una troca de M2 sabe que también le estoy coleccionando las trocas de M2 bueno las de Square Body y pues ahí está una una zancona una alta la verdad está muy muy perra y pues esta es para otro videito para hacer una una liberación está bien bien padre vean todos los detalles que tiene los los rines no 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 la parte trasera está muy muy fregona la verdad Santos creo que te la volaste chequen otra nada más esta es de Outworld están bien bien padres lástima que ahorita no tengo el coleccionado pero voy a hacer un video otro video liberando las las troquitas porque todas van para afuera chequense nada más tiene harto detalle esta como saben pues se les abre el cofre y la la batea o la la teo gay la tapita de la caja se abre también esta está muy muy chida no la tenía y muchas gracias Santo la neta está bien bien padre ahora le mira me mandó la esta la de si no me recuerdo se llama Rick and Martin este o Rick and Martin la verdad está bien padre y saben también coleccionado las T1 y no pues quedó de esta de peluche se agradece la verdad vamos a ver siguen las sorpresas la verdad estoy muy 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 contento ay ojón un 56 Bel Air saben como este es trae la la ventanita aquí la verdad está bien bien fregón este como saben ha sido muy acaparado acá en Estados Unidos y pues mira Santos me hizo el el favor de de obsequiármelo la verdad no pues me rayé como como cebra y vamos a ver cheque nada más este casting pero es el super no Santos no es el super de la de la de la ya está se me traba la lengua de la película back to the future si es el super aquí vamos a verlo por aquí dice para Roy de Santos espero estas piezas sean de tu agrado con mucho aprecio feliz navidad bendiciones ro y la fecha 12 21 21 no pues como no van a ser de mi de mi agrado y pues la verdad que bien 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 rayado la verdad ve toda esta me manda los protectores y toda la onda no hombre la verdad que se la rifaste como los grandes veanme aquí está la la TH no sé si se alcanza a ver ahí está y pues aquí está el flamón ahí se alcanza a ver no pues bien rayado y pues la verdad te quiero dar las gracias santos te aventaste como los grandes te rifaste y estas piezas obviamente se van a quedar aquí en la colección y pues ya sabes aquí estamos a la orden y pues muchas gracias y pues gracias a todos también por ver el vídeo la verdad que mi compa santo se avienta lástima que no tiene el canal de de youtube porque tiene muy buenas piezas el compa santo es la neta que es envidiable su su colección yo conozco parte de su colección y la enta está es de otro nivel está muy muy pesado este santillos y pues bueno sin más ni menos pues aquí la dejamos espero les haya gustado y pues quería compartir con ustedes hasta la próxima bye gone to